¿Qué es el Pleno Extraordinario Número 12? Bueno, en primer lugar, excusar al señor Ricardo Barberá, que no ha podido asistir. Le paso la palabra al secretario. He elaborado a tal efecto un informe jurídico en el cual he informado a la corporación sobre los pormenores de las convocatorias de las sesiones tanto telemáticas como presenciales. Y a fecha de hoy, que a saber lo que puede pasar la semana que viene, Dios no lo quiera, aplicamos estrictamente el artículo 46.3 de la Ley de Bases, que establece unos supuestos muy excepcionales, muy restrictivos, que hablan de situaciones de catástrofe, fuerza mayor, grave riesgo colectivo, que señalan que para poder celebrar una sesión de forma telemática debe impedir o dificultar, de forma desproporcionada y el matiz no es baladí, la posible celebración de forma presencial de una sesión, que es la regla general. Había dado cuenta que a fecha de hoy no nos encontramos en esa situación. Se ha informado que, al fin y al cabo, ese tipo de definiciones no es una cuestión que obedezca a criterios de discrecionalidad, sino que podemos acudir a la Ley de 17.2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece una definición de dichos supuestos, analizados dichos supuestos, y en aras de evitar la nulidad de la pertinente sesión y de los acuerdos que se adopten en ella, sí que ha aconsejado la celebración presencial de la presente sesión. En todo caso, tienen el informe jurídico a su disposición. Si tienen cualquier tipo de duda, pueden preguntar al día siguiente en el despacho de la Secretaría, y en todo caso, simplemente, tanto excusar al señor Barberá como señalar las facilidades que ha puesto a su disposición la Alcaldía. Bien, pasaríamos a votar la ratificación de la urgencia. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Y ahora ya pasaríamos al punto único. Proposición relativa a la aprobación de la modificación número 1 barra 2020 del contrato administrativo de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Señor secretario. Muchas gracias, señor alcalde. Primero, ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día al ser una proposición, si bien ha sido dictaminado con posterioridad a la convocatoria de la presente sesión, antecedentes de hecho los doy por reproducidos, punto primero, de la parte dispositiva. Estimar las legaciones formuladas por el contratista durante el trámite de audiencia, de conformidad con los términos sobrantes en la propuesta y de conformidad con lo informado por el Servicio de Medio Ambiente. Punto segundo. Aprobar la modificación número 1 barra 2020 del contrato administrativo de servicios de limpieza viaria y recogida de residuos suscrito con la Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de Valencia, al amparo de la cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas particulares y conforme a lo establecido en el artículo 106 del texto refundido de la ley de contratos del sector público, norma de aplicación al presente contrato, segundo, según el siguiente detalle de conformidad con el informe propuesta emitido por el Servicio Municipal de Medio Ambiente. Tienen el desglose a su disposición en la propuesta, lo doy por reproducido. Punto tercero. Consiste en autorizar y disponer el gasto con el siguiente detalle de anualidades. Tienen el desglose de anualidades a su disposición según las retenciones de crédito obrantes en el expediente administrativo. Punto cuarto. Facultar a la alcaldía para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. Punto quinto. Requerir al contratista para que proceda en un plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación del presente acuerdo a la formalización de la presente modificación contractual, de conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 219 del citado texto refundido de la ley de contratos del sector público de 2011. Punto sexto. Notificar el presente acuerdo a la empresa Sociedad Anónima de Agricultores de la Vega de Valencia, así como los departamentos de Medio Ambiente, Contralación y Región Jurídico, Tesoría y Intervención. Punto séptimo y último. Dar la publicidad legalmente prevenida al presente acuerdo en el portal de transparencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1a de la ley 19 de 2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en el perfil del contratante. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasar. Sí, Sergio Zoya, adelante. Sí, buenas noches a los miembros de la corporación y público asistente. En referencia al único punto del pleno, queremos hacer constar la posición del sentido de nuestro voto. Pues como bien es sabido, nosotros ya, Ciudadanos Chiribeyan, no está conforme con el tema de cómo se está llevando la limpieza en nuestro municipio y, en ese sentido, nuestro voto será en contra. El motivo, pues, aunque es cierto que hemos observado, acabamos de digerir en la comisión de hace 15 minutos, cómo se ha elaborado el informe y sí que es cierto que el informe es exhaustivo y está muy bien redactado, sí que nos generan todavía ciertas dudas que no se nos han solucionado. Por ejemplo, el tema que ya pedimos en el pleno del mes de octubre, en el que pedimos se nos pasaran los informes tal y como establece la normativa, el pliego de limpieza que establece que los informes de los ingresos por SICS y sus productos tienen que ser trimestrales. No observo ninguna partida en el informe en el que se detalle cuántos han sido estos ingresos. Sí que hay una cierta puntualización en la que parece ser que del 2018, y sin estar concluso, se habla de que es prácticamente 1.200.000 con 1.400.000, al final parece que son como 12.000 euros de ingresos por SICS en el 2018, pero no se aclara qué pasa con el informe del 2019, porque tampoco, como ya pedimos, no se nos ha dado el informe que pedimos del 2018 en cuanto al anual, porque nosotros ya manifestamos que debería ser trimestral tal y como rige el pliego de limpieza, pero se nos dijo que se hacía anual. Muy bien, pues el anual tampoco se nos ha facilitado. Por otro lado, aprovechamos que quede constancia en acta plenaria para que se nos faciliten los informes de ingresos por SICS del 2018 y del 2019. Si se hubieran efectuado, que no sé si se está haciendo, porque no tenemos noticias trimestralmente, podríamos incluso llegar a pedir los del primer semestre del 2020. Eso por un lado. Por otro lado, suponemos que nos habremos acogido al plan PIMA del 2020, que ha sido convocado recientemente, si se nos puede informar si ha sido así, cuya convocatoria acababa el plazo el 11 de junio del 2020. Entiendo que nos habremos acogido, ya que no nos acogimos anterior, el plan PIMA al final lo que hace es facilitar a los municipios que puedan obtener ventajas a la hora de gestionar los recursos, es decir, los recursos de residuos. Si nos hemos acogido, pues es un coste menor que tendrían que pagar los contribuyentes. Si se ha acogido el municipio, que entiendo que sí, debe ser así, que se nos informe. En cuanto al informe del técnico, pues lo digo, muy exhaustivo, muy coherente, pero sí que observamos cierto cambio de emplazamiento de los peones. Igual están desbrozando, pasan a pulverizar, como si están barriendo. Constantemente se está cambiando, entiendo que es por la pandemia. No quiero ser crítico, porque entiendo que es por la pandemia, lógicamente. Pero en ese sentido, pues tenemos ciertas dudas. Y por último, en cuanto al educador ambiental, medioambiental, pues aquí tenemos dudas. Se nos referencia al artículo 14 del SIP. El artículo 14 dice que se puede cubrir esas plazas con personal de la casa. Hemos preguntado, mi compañero ha preguntado en comisión, cuántos componentes trabajan en la casa para el tema medioambiente. Parece que son cuatro, más parcialmente los ingenieros. Entendemos que es suficiente como para no crear una nueva plaza con un coste añadido. Eso por un lado. Y por otro lado, se indetermina a nuestro entender la creación de un puesto que se ha de cubrir antes de enero del 2021, con lo que es prácticamente inminente, de un personal que parece ser externalizado para el tema de las campañas de sensibilización y demás, que no tenemos constancia de qué coste va a tener. Por lo tanto, y aunque estamos, por supuesto, a favor de la implantación, y además es que no es cuestión de estar a favor, es que es inminente y se tiene que hacer el quinto contenedor, tenemos dudas. Tenemos dudas porque, por ejemplo, nosotros, y ya concluyo, no me quiero extender, señores, Aldaya tiene 31.864 habitantes y Chirivea tiene 29.623. Estos son datos censados del 2019. En Chirivea pagamos limpieza diaria 673.000, mientras que en Aldaya 531.000. Hay una diferencia en limpieza diaria de 141.830 euros que a los habitantes de Chirivea les cuesta más que a los habitantes de Aldaya cuando ellos tienen mayor población. Lógicamente, entendemos que tenemos que ser exigentes, para eso somos oposición y hemos de fiscalizar el dinero del contribuyente, y en ese sentido manifestamos el voto en contra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, sí. Ah, señor Ortiz. Sí, Guille, mira, a ver si me estiras un poco. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, sí que hay alguna cuestión que me gustaría reseñar. Igual me extiendo un pelín más porque estoy un poco desorganizado, porque esto ha sido todo tan intempestivo hace un momento que tenemos la comisión. Ahora vamos con esto. A ver, en principio, nuestro planteamiento sería no votar en contra, porque curiosamente estamos debatiendo sobre la modificación de un contrato, el contrato base, el tronco del contrato, es un contrato en el que coloquialmente diría, nos pusieron a parir cuando salió porque viene del 2015 y era un contrato que nosotros, con el dinero que había en aquel momento, hicimos lo mejor que pudimos, si bien dijo el otro día la señora Ferrandis que cada uno hemos hecho lo que hemos podido, en efecto, nosotros hicimos lo que pudimos, entiendo que ustedes hicieron lo que pudieron y hacen lo que pueden. Bien es cierto que este contrato, en junio hablábamos de él porque lo prorrogábamos, esto parece en los presupuestos de Montoro, que bueno, lo vemos aquí, yo qué sé, y no sabemos hasta cuándo vamos a llegar con ello, pues con este contrato le pasa lo mismo, llegaremos a agosto del año que viene, desde julio del 2015, con el mismo contrato que ustedes le dijeron de todo al contratito de marras, que ahora resulta que es en el que se apoyan para funcionar. Es curioso, claro, nuestro voto, a ver, aunque el cuerpo en principio nos pedía no abstenernos y votar en contra en principio, ganaba la opción de votar abstención. Es que yo, contra más lo miro y contra más he estado en la comisión, es que de verdad, nos va a costar hasta un esfuerzo abstenernos. A ver, este contrato que prorrogan, nadie sabíamos que venía el COVID y se tuvieron que incrementar unas cuestiones y se tuvieron que implementar, claro, un poco sobre la marcha, pero caramba, en el cronograma que hay, que plantean aquí con estos informes que nos han dado del expediente que llevamos a votación, resulta que en el primer semestre del 2019 ya se hacían cosas, pues ya se podía haber intentado también ver cómo estaba esto, ¿no? Se podía haber intentado proponer un nuevo contrato porque lo que valió para cuando no había recursos, con las quejas que tiene el municipio, con lo sucia que está Chirivella y con el rechazo que la población está planteando respecto al contrato, al contrato no, a la ejecución del contrato de limpieza, con las quejas que hay, pues caramba, igual ustedes habrían estado acertados si se hubieran propuesto modificarlo. Luego, en la comisión ha habido cuestiones muy curiosas, por ejemplo, tienen previsto en el contrato, en esta modificación, la inclusión de tres peones hasta final de año. Desgraciadamente, todos aquí sabemos esto cómo está pintando, esto está pintando fatal. Pues yo no sé si la ampliación es para un año porque esto no se incluye. Pues me llama poderosamente la atención que si venimos aquí a hacer esta modificación contractual en el cual consta que si es inferior al 25% se puede realizar la ampliación del contrato anterior, lo que vamos a aumentar es, curiosamente, el 24,75%. Caramba, sí que hemos estado finos ahí. Sí que hemos estado finos. Ya Ferrandi, siempre mi más enorme admiración, de verdad. Y mi más enorme admiración porque aparte de que esto está hilado muy fino, usted es la que ha sabido qué personal tiene el Departamento de Medio Ambiente por encima del técnico que estaba aquí, del jefe del departamento. Que pobre hombre, digo pobre hombre, claro, no ha sabido decirlo bien porque él no debe de contar con esos medios ingenieros que parece ser que están adscritos al departamento y que luego no están allí. Y yo me pregunto, ¿quién controla este contrato? ¿Quién? ¿Él? Sí, sí, este hombre no da abasto con toda la buena voluntad y con toda la capacidad de trabajo que tiene. Este hombre no da abasto. Ahí no hay bastantes personas para poder fiscalizar este contrato. Cuando encima las cuestiones de los subproductos y ahora vendrán compostajes y ahora vendrán tal, tenemos cedida la facturación a quien lo recoge. El zorro nos cuida al gallinero. Vamos a ver. Pero esto, no podíamos tener a alguien ahí responsable del ayuntamiento porque encima la aportación que hacen los compañeros de Ciudadanos que en cuestiones de recogida de limpieza viaria se pagan ciento y pico mil euros más en Aldaya, perdón, en Chiribaya que en Aldaya, cuando aquí somos menos habitantes, pues hombre, estas cosas, ese detalle yo no lo conocía, agradezco mucho la información porque siempre que nos enteramos de alguna cosa, pues es interesante y hay que contrastar estas cuestiones. Pero sí que es, no sé, es muy curioso, es muy curioso que luego tengamos el tema este del educador ambiental que además es uno, cuando al parecer dice el PIR de la Comunidad Valenciana que tienen que ser tres y es curiosísimo que haya uno y que encima entre las labores que se le asignan es ayudar al encargado de SAB. Hombre, está muy bien tener un educador cuando, la dice que son tres, pero luego resulta que los otros son, uno está en un empujo que acaba a finales de octubre, se va a contratar unas personas en una campaña ambiental, pero esos quieren que contabilicen, pero si es una campaña de comunicación para trasladar el mensaje este y cómo se tienen que hacer estas cosas y demás, resulta que estas personas se van a quedar, se van a ir, serán tres, el que hay solo ayuda al encargado cuando deberíamos tener alguien en el ayuntamiento pendiente de este contrato, porque cómo está el tema este, o sea, dice el jefe del departamento, disculpen que me extienda, ya, pero es que este contrato es muy importante, este es un único punto, señor alcalde. Pero, segundo, ha utilizado sus dos turnos, ¿vale? Tres minutos y tres minutos. Yo le digo, pero es que las cosas a veces hay que darle la importancia que tiene y este es el contrato más importante que tiene el ayuntamiento. Y cuando estamos en un punto extraordinario, que nos vamos a ir a casita enseguida, yo creo que no nos tendría que importar quedarnos un rato más, y usted tenía que haber tenido la iniciativa de decirnos, hablen un poco más, probablemente eso hubiera sido generoso y transparente. Pero sí, hace una semana que hemos dejado, y estoy dejando el tiempo. Si yo no le critico, que no deje. Lo que le digo es que es el único punto, señor alcalde, si es que hay un punto. Bueno, pues el segundo, usted está utilizando el primer turno, no habrá un segundo turno, ¿no? Por lo que entiendo. Bueno, es probable que no haya un segundo turno. Yo, a ver, nunca nos había dicho que hubiera un segundo turno, porque en los plenos normales utilizamos un turno, yo no sé si están hablando en junta de portavoces, yo lo desconocía. Las mociones, esas son las mociones. Ah, las mociones, pues mire, me he confundido, pues disculpe. Pero no obstante, me gustaría hacer la exposición completa, y si luego no me permite intervenir, pues yo aceptaré de buen grado la cuestión. Decía, les estaba comentando que es imposible poder fiscalizar el contrato, y es imposible que si el zorro no cuida al gallinero, y digo el zorro sin ningún tono peyorativo, simplemente utilizando el refrán, claro, si el que recoge los subproductos, es el que luego nos los factura, oye, yo qué sé, ¿y nosotros cómo sabemos que eso es así? No sé, simplemente porque estamos defendiendo los intereses de los vecinos del municipio, ni los nuestros, ni nada. Pero luego, ya para más, Inri, ha habido una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es que el ENTRE tiene que aportar 10.500 cubos. Hombre, esto me parece, está fenomenal, ¿no? Así a simple vista, pero caramba, esos cubos, en teoría, ¿de dónde van a salir? De nuestros impuestos. Y tiene que comprar el ENTRE, los cubos, para darnos el cubo a nosotros, y que nosotros pongamos en el cubo ese que nos dan. Hombre, el cubo lo podíamos comprar nosotros, y que no, porque encima va a parecer un regalo, y eso lo estamos aportando nosotros. A ver, mire, ¿sabe lo que le digo? Me surgen tantas dudas en esto, que me están enviando los compañeros mensajes diciendo que esto no lo pueden votar a favor, y ni abstenerse, y pues mire, de momento, o me convencen de otra cosa, o lo votaremos en contra. Sí, vamos a votar en contra el punto, señor alcalde. Gracias. Bien, ¿alguna intervención más? Buenas tardes a todos y todas. Pues, sinceramente, yo creo que deberían de votar a favor, porque llevo oyéndolos en este pleno una vez, y otra vez, y otra vez, que hay que ampliar la contrata. Que no es la ampliación a la que todos aspiramos, sí, pero, hombre, lo es, y en contra. Bueno, pues en contra. Yo intentaré convencerlos de que no. Porque hay público también fuera, y para que se sepa de qué va esto, pues esto es la modificación del contrato de la limpieza y recogidos de residuos sólidos, y que básicamente consiste en lo siguiente. En la recogida de residuos, en la implantación del quinto contenedor, que es la parte fundamental, y que se desgrana de la siguiente manera. Recogida selectiva de videoresiduos, en la que vamos a implementar 110.530 euros. Recogida selectiva de residuos sanitarios 1 y 2, en la que se amplía por 36.246,36. Mejoras en la recogida selectiva de fracciones reciclables por 37.512,72. Mejoras en la limpieza viaria y desinfección de las vías públicas por 65.021,96. Y en un educador ambiental, ayudante del inspector, 33.140,25. El coste total de la ampliación es de 282.451,71. Y respecto a las dos intervenciones, para no hacerlo muy largo, algunas cosas que hay en común y otras no. Yo no le puedo aceptar el argumento de Aldaya, pero por una simple cuestión. Si usted viene y me dice, Aldaya se gasta 141.000 euros menos que Chirivella y hace no sé cuántos servicios más que Chirivella, yo me quito el sombrero. Pero si usted viene a decirme que se gastan menos, ¿eso necesariamente quiere decir que limpian más con menos precio? Yo no lo sé, yo no lo sé. No sé si usted lo sabe. Ahora, cogerse una tabla de cifras y decir, ¿se gastan menos? Bueno, pues muy bien, se gastan menos. A lo mejor limpian menos. Le digo que no lo sé, no lo sé. Esa es una. Y después hay una cosa que me duele un poco. Y es en el caso del técnico de medio ambiente. Los que hemos trabajado con él sabemos que a lo mejor el ritmo pues no es el que todos quisiéramos. Pero ya quisiera yo que el control de todas las contratas de este ayuntamiento fuera como el que tiene el técnico de medio ambiente. Si ya lo hiciera a tiempo, sería lo mejor. Pero bueno, lo digo en serio, lo digo en serio. Y lo digo por las dudas que con todo el derecho del mundo se pueden generar respecto de que no hemos dado una información en concreto o de lo que sea. Pero es de una fiabilidad que yo, oye, que haya estado allí y a veces le dices, ya, ya, o sea, más repasos de números ya no puede ser. De verdad, os digo que si lo hacéis por la falta de confianza que no sea así, que no sea así. Porque el tiempo os demostrará, no, no qué tipo de técnico es, sino el control que tiene sobre los números de la contrata. Ya digo que a veces el que no estén las cosas en el tiempo debido, pues puede hacer que la gente piense una cosa u otra. Pero no es así. ¿Y qué cosas más? Pues eso, es que hay poco más. Al final, ya lo dijimos en el otro pleno y nosotros esperábamos, y entre comillas seguimos teniendo la esperanza, esto dependerá de muchas cosas, de que el contrato, cuando se haga el nuevo contrato, se puedan ampliar cosas que hoy no tenemos y que era nuestra previsión hasta que vino el COVID, a partir de ahí yo ya no puedo asegurar que pasará, dependerá del dinero de los presupuestos, de que se mantenga o no la participación de tributos del Estado y de muchísimas cosas. Pero lo que hemos hecho lo primero es modificar el contrato, que era lo que teníamos que hacer, porque es que el servicio ya había empezado, por lo tanto, ¿qué es lo que tocaba? Modificar. ¿Podemos modificar por encima del 25%? No. Por lo tanto, pues sí, yo estoy segura que al concejal le gustaría tener tres peones, seis y 26, pero es que resulta que solo puede ser el 25%. Y, señor Ortiz, usted tiene un empeño en mirar para atrás, yo me voy a empeñar en mirar para adelante, con lo cual, hasta aquí, y de verdad que pensaría que os pido que os lo replanteéis, no es la contrata de la vida de nadie, pero supone una ampliación que hemos estado pidiendo durante mucho tiempo, van a haber cosas que van a mejorar el servicio, si no os convence, bueno, pues yo qué sé, no estaría mal que se abstuvieran, pero votar en contra, no sé, para mí no tiene ningún sentido, a partir de ahí, pues cada grupo hará lo que considere. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Foya. Bueno, por ser, junto con el Partido Popular, los únicos grupos que hemos, en este caso no está Ricard, es un poco, yo no lo quería decir, pero el señor Ortiz lo ha expresado también. Yo, nosotros, llevamos menos tiempo, pero sí que hemos percibido, como él bien ha dicho, que el zorro está cuidando al gallinero, en el sentido que es, esa es la duda que nos genera, señora Ferrandis, es decir, entendemos, y doy por supuesto, que tiene que ver alguien de la parte política que sea el que controle, porque yo no dudo nunca y no quiero que de este pleno se derive que tenemos una falta de confianza en absoluto, no conozco personalmente, no he tenido el gusto de poder trabajar con el señor Ferran, estoy seguro que el departamento lo hace genial, pero yo lo único que puedo hacer es fiscalizar que... que ellos mismos estén diciendo qué es lo que se está reciclando, eso tenemos que tenerlo más controlado, y también entiendo que los informes trimestrales nos dan una inmediatez en la cuantía a percibir, si los dejamos para... Y luego, en el informe que se nos presenta, se habla del 2018 y se dice que no está terminado, estamos hablando de que estamos en el 2020, el quinto contenedor tendría que haber llegado en el 2019, yo creo que mi grupo sinceramente ha sido muy generoso con el tema de la pandemia, hemos ayudado en todo lo que hemos podido y se nos ha permitido, y en este caso el voto en contra no es un capricho, el voto en contra es que queremos que por parte del equipo de gobierno, la parte política, vuelvo a reincidir, no técnica, se vele más porque como bien se ha manifestado en este pleno, para nosotros es uno de los contratos más importantes del ayuntamiento, y ese es el sentido por el que vamos a votar que no, porque entendemos que se tiene que fiscalizar un poco más el tema del gasto, y esa es la única razón. Muchas gracias. Sí, ¿alguna intervención más? A ver, respecto al técnico, a ver, el técnico nos merece total y absoluta confianza, el problema es que el técnico necesita más recursos, porque si tenemos informes de ECOEMBES y ECOVIDRIO del 2018 pendientes de terminar o del 2019, esa es la prueba evidente, y si él, que lleva un control del contrato absolutamente exhaustivo, que nos consta, pero si está haciendo informes, no está haciendo lo otro, y si está atendiendo el departamento de medio ambiente en otros ámbitos y en otros aspectos, no está haciendo esto. Esa es la cuestión, que este hombre igual lo que necesita es ayuda, igual lo que necesita es ese departamento, más recursos para poder controlar esto, controlar, que tampoco es una duda que pensemos que hay nada oscuro detrás, es porque es nuestra obligación controlar esto, y ¿cómo factura quién recoge? No hay nadie que mire esto, no me parece serio. Y respecto a la ampliación, esta no es ni muchísimo menos la ampliación que estábamos esperando y la ampliación que estábamos comentando, usted lo ha dicho, pero insisto, es que, claro, aquí lo que hemos hecho es adoptar unas medidas específicas por el tema del COVID y la implementación del quinto contenedor. ¿Qué modificación de contrato hay si es el mismo contrato? Si el contrato es el que es y no hay otro. Son, claro, las medidas que se adoptan porque la necesidad de la pandemia obliga y porque la necesidad de la implementación del quinto contenedor la tenemos ahí delante, con sus campañas informativas, con su educador ambiental y con sus características y necesidades propias de la ampliación de ese contrato. Pero el contrato es el mismo. Esto no es lo que hemos estado hablando. E insisto, la pandemia nadie sabíamos que venía, pero esto sí. Y en el cronograma hay cuestiones que vienen del principio del año anterior. Y que, bueno, claro, ¿por qué este hombre, el técnico de la casa, grandísimo colaborador y gran profesional, no puede hacer los pliegos? Porque se dedica a otras cosas y por eso no los puede hacer. Y esa es la cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Bueno, por un lado hay que… Me falta una cosa, una cosa pequeña, pequeña. Y la parte política no creo yo que sea quien deba de controlar estas cosas. Tiene que ser la parte técnica, obviamente, obviamente, claro. Yo iba a empezar por ahí. Que creo que no es función de la parte política controlar estas cosas porque para eso están los técnicos. Sigo insistiendo en que… Ahí han habido dos versiones diferentes, si yo no he entendido mal. Partido Popular que dice que necesitamos más recursos en medio ambiente y Ciudadanos que dice que tenemos suficientes y que no externalicemos otro contrato. Bueno, esto es lo de siempre, para gustos colores. Yo sigo insistiendo en dos cosas, ¿vale? Que nosotros dejamos claro desde el principio que cuando se finalizara la contrata y que íbamos a la última prórroga, entonces hablaríamos de una ampliación de servicios. Eso es lo que dijimos entonces. Y es bien cierto que si solamente hubiera habido el tema del quinto contenedor, esta ampliación vendría solo por el quinto contenedor y que viene con más cosas precisamente para hacer frente a la pandemia. Y por eso sigo pidiendo que al menos se abstengan, porque esto es lo que podemos hacer. Podemos ir al 25% para poder atender en condiciones la situación sanitaria que genera una ampliación en la limpieza y tener las cosas bien. Por eso no entiendo por qué se pueden posicionar en contra. Puedo admitir y podemos admitir muchos razonamientos y compartir que a lo mejor necesitamos más recursos no para controlar la contrata mejor, que yo sigo convencida de que está bien controlada, sino a lo mejor con más antelación de la que se lleva. Que son cosas muy distintas. Una cosa es no saber por dónde vas y otra cosa es, y el tiempo lo veréis, y veréis la liquidación del contrato. Y a los que están más tiempo saben la cantidad de contenciosos que desde el Departamento de Medio Ambiente se han llevado contra las diferentes empresas que han tenido la limpieza y los buenos resultados que hemos tenido en ocasiones. En otras no, en otras hemos perdido. Por lo tanto, yo creo que está controlado. ¿Qué debe de ser más eficiente? Ese control, sí, pero los números están y estarán claros. Y vuelvo a repetir, es lo que en este momento podemos hacer para atender una situación derivada de la pandemia. Yo, por favor, os pido que reconsideréis el voto. O sea, es que no, no, no. O sea, hay que limpiar más, pero a mí me parece mal. Bueno, pues vale. Si ese es el resumen, ¿de acuerdo? Pero es el resumen, ¿eh? Estamos en la pandemia y hay que limpiar más, pero yo no quiero. Bueno, pues no quedamos. Esperemos que con los votos del grupo de gobierno pueda salir adelante. Porque si no, pues mañana no habrá una ampliación del equipo de agua de presión, no estará el peón hasta el 20, que hay hasta agosto del 21, no estarán los peones hasta diciembre, no recogeremos los videoresiduos, no sé. ¿No lo veis que no puede ser? Lo digo sinceramente, ¿eh? Bueno, pues pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Aprobado por mayoría. Pues sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.